La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está abriendo un expediente de queja por los hechos violentos del enfrentamiento del pasado viernes 22 en Tanuato, en el estado de Michoacán, colindante con Jalisco. En el estado de Michoacán, fueron 42 presuntos delincuentes y un agente de la Policía Federal. El organismo, la Comisión, señala la necesidad, bueno, hasta la urgencia de que concluyan de manera oportuna y clara las investigaciones que se están llevando a cabo, a la vez que comparten el interés y la preocupación expresada por diversas organizaciones de la sociedad civil, para que se conozca la verdad de lo acontecido en este enorme rancho de 112 hectáreas, el rancho de El Sol. La gravedad y trascendencia de las imputaciones que se formulan demanda una investigación que se lleve a cabo con la mayor celeridad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El organismo solicita autoridades, tanto locales del estado de Michoacán como nacionales, informes pormenorizados con fin de analizar y recabar elementos para llevar a la convicción de cómo fue este acontecimiento, que más que nada apunta hacia una masacre. Desde el mismo día de los hechos, desde el viernes, se envió una serie de visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para iniciar las indagatorias. El día de ayer incluso se trasladó a Tanuato el primer visitador general, Ismael Slava, para dar continuidad a las pesquisas que pretenden aclarar los hechos. Tanto el Comisionado Nacional de Seguridad del país, Monte Alejandro Rubido, como el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguran que no hubo una actuación extrajudicial por parte de elementos que accionaron en base a protocolos para el uso de la fuerza, que no hubo en todo esto una revancha. Todas las pruebas de radicionato comprobables en los cadáveres que han sido investigados, todos muestran positivo en esta prueba de radicionato, lo que comprobaría que todos tenían armas y que no mataron las autoridades federales a personas que estaban indefinidas o que no tenían armas, en fin, todo apunta a que sí hubo una refriega y un tiroteo cruzado. Pero la aclaración da lugar, porque en el momento en que se llegó al lugar de los hechos, se encontró con una serie, imagínate lo que son 43 cadáveres, pero 42 de ellos del famoso grupo del cártel Jalisco Nueva Generación, estaban todos como signo de que iban siendo correteados y que a la hora de caer muertos, caen boca abajo, lo que querría decir que fueron perseguidos y ejecutados, pero a la hora de que te pones a ver ya el detalle de cómo quedan estos cadáveres, perdón por toda esta especificación, pero no hay tiros en la espalda lo que pudiera haber apuntado a una ejecución de las autoridades federales sobre esta serie de incidentes que trajeron por consecuencia 42 delincuentes muertos y una autoridad. Los disparos que terminaron con sus vidas se realizaron a distancia, dice Monte Alejandro Rubido, y no hubo más bajas de agentes gracias a que estos, los agentes tienen un adiestramiento con el que no cuentan los grupos y los cárteles aquí, o este cártel aquí perseguido. Sin embargo, otros eventos como el de Tlatlaya con 15 delincuentes muertos, las presuntas ejecuciones de Apatzingán con 16 en enero pasado, y el alto número de muertes en Tanoato, 42, levantan sospechas sobre el uso desproporcionado de fuerza de parte de la Federación Familiares de los Fallecidos en este Rancho del Sol, ahí en Tanoato, dicen, la mayoría originaria de Ocotlán, en Jalisco, dicen que sus parientes se dedicaban a la agricultura, a la jardinería, a la albañilería, que les enviaban dinero a sus casas, que los veían muy poco, pasaban muchos meses sin verlos, porque estaban todos trabajando en Michoacán. Ahora, todos reportados, todos esos agricultores, jardineros, albañiles, todos reportados muertos, luego de esta masacre que se dio el pasado viernes, allá en el Estado Pacífico, para las autoridades Estado de Michoacán. ¿Pudo haber sido todo esto una ejecución sumaria? Eso es justamente lo que está tratando de averiguar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y espero que todo esto se dé, no solamente con celeridad, sino con la prestancia, la pulcritud, la puntualidad de la información que nos lleve, hombre, de una vez y por todas a conocer la verdad de este tipo de elementos que llaman a la duda en la atención de la sociedad mexicana en su conjunto. Voy a hacer un corte, amigos, en el país, algunas opiniones, ya tenemos, como por ejemplo, sobre el caso de Tanuato, Marcos Díaz León, alguien me puede decir quién es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha brillado por su ausencia en un país de violaciones a los derechos de nosotros ciudadanos. Isaac, 1982, resultaron más sangrientos los elementos de la Policía Federal, que eran delincuentes, pero creo que aquí abusaron. Jorge, 14 AG, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora cree que son expertos, ha estado en un enfrentamiento directo en contra del narcotráfico, su labor es apoyarlos. Hablan por hablar. Penélope, Mares Azules, dice, pues sí, resulta sospechoso, no obstante, doy gracias a Dios que sólo haya fallecido, un fallecido en contra de 42 delincuentes, es decir, que la proporción de gente que busca la pacificación del país o que busca el orden en el país, en contraste con la delincuencia, sea la proporción de 42 a 1. D. Tyson, ¿dónde están los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando hay secuestros, violaciones y extorsiones por todos lados? No salgan ahora con que los delincuentes son seres humanos que tienen derechos. Palabrería. Vamos a un corte, aquí regreso con más información y lo importante, esta mañana.